El Cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura fue el escenario de la triple jornada automovilística programada por la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Cartismo del Ecuador y la Comisión Nacional de Autos Clásicos. La cuarta válida del Campeonato Nacional de Circuitos, sexta válida de la segunda Copa Kia SEUN-IF y tercera válida del Campeonato Nacional de Autos Clásicos. El ingeniero Marcelo Redín hace un balance de este evento automovilístico. Después de un arduo trabajo de todo el equipo nuestro de la Comisión Nacional de Autos Clásicos me siento contento, me siento feliz de que tengamos esa acogida de público y de pilotos. Muy cansado pero muy contento también. Con un sol radiante, un clima veraniego propio de la serranía ecuatoriana y un marco impresionante de público, 23 pilotos recibieron la bandera a cuadros en la línea de partida para completar 10 vueltas al circuito en dos mangas de 5 vueltas cada una. La competencia fue reñida de principio a fin en un circuito de trazado urbano de 3 kilómetros con pista mixta de asfalto y adoquín que puso a prueba la pericia de los pilotos y la resistencia de sus máquinas en un recorrido total de 30 kilómetros. Durante esta competencia se produjo dos percances automovilísticos sin mayores novedades. Los involucrados fueron Patricio Guerrero con su máquina número 58 y Santiago Proaño con su vehículo número 53. Esta tercera válida se caracterizó también por la incorporación de nuevos pilotos entre jóvenes y experimentados. Y precisamente fue un joven el piloto Alejandro Carmona a bordo de su máquina número 18 quien registró el mejor tiempo dentro de la clasificación general con un tiempo acumulado de 25.09.789 resultando además triunfador de la categoría de 1.300 centímetros cúbicos. Escuchemos las declaraciones de los pilotos protagonistas. La recta principal, la más larga, llegué muy rápido a la curva en L y ya no resistió los frenos, no tuve como más menor a la marcha con ninguna otra posición y el carro se quedó bloqueado y se deslizó y me fui contra la vereda. Un accidente pero nada que lamentar. No, no, a Dios gracias, todo sin novedades, gracias a las seguridades, las internas y externas del carro está solamente unos pequeños golpes y listos para el próximo combate. Es una categoría que estaba totalmente abandonada, está resurgiendo, está saliendo adelante y con mucho éxito. La verdad es una de las mejores categorías, se nota muy claro, el público se queda a ver la competencia de los clásicos. Es una categoría que está sacando muchísimos pilotos nuevos, autos que estaban guardados y la gente lo está disfrutando mucho. Contento, satisfecho de hacer lo que nos encanta hacer, lo que nos llevamos en la sangre, lo que siempre recalgo, el comportamiento del público excelente y circuito callejero realmente es otro nivel, es hermoso correr en las calles. Son autos antiguos pero que están muy, muy bien conservados, entonces es una alegría que venga gente joven a engrosar la categoría de autos clásicos. Es un circuito muy exigente, correr en adoquín realmente te exige mucho porque no es que sea totalmente liso, entonces requiere también que la máquina esté bien, que el auto se porte bien, se le exige bastante, sobre todo en suspensión y frenos. Pero terminamos bien, el carrito se portó muy bien, nunca recalentó, hizo siempre lo que se le pedía y bueno, a medida de todo lo que se le exigió, lo cumplió perfectamente. Hay un grupo de pilotos de vieja trayectoria, de larga trayectoria, que está dejando un legado a todos los chicos que nos ven, ¿por qué no nosotros de pronto? Y eso es lo que queremos más o menos transmitir a los chicos que quieran o empezar o se quieran pasar a esta categoría. Es muy bonito correr en autos de época, en autos que en su época dieron mucho que hablar, en sus categorías y hoy estamos viendo, son autos muy competitivos. Es importante destacar la gran afluencia de público que se dio cita a esta jornada automovilística y con un comportamiento ejemplar a lo largo del circuito.